escuchen bien que esto es muy importante a continuación diré el nombre de la nueva reina team universe 2021 por consiguiente la que no mencione será la virreina y suplirá a la reina si por alguna razón no pudiera cumplir con las obligaciones de su reinado de team universe 2021 entonces team universe 2021 es curación bravo no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!